Tenemos RIP No, pero aquí quedamos, aquí adentro Mira, los otros están en un oro, ¿te oíste? Toma, listo That's it Entramos, entramos, entramos Guys, RIP, ¿dónde están? ¿dónde están? No, 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 tranquilo, tranquilo, está en crisis Vamos bajando Los demás están allá a 43 Ya, yo no estoy bien Están peleando, creo Uno de la jeta RIP, manico, pudiéramos ir para allá con RIP Ya bajé a uno Dale, dale, RIP No te caigas a meter, RIP Vamos para allá Vamos a apoyar a Leo, muchachos Vamos a apoyar, yo voy a llegar por la parte derecha Leo, tienes uno a tu izquierda Yo estoy, yo estoy, ya lo vi Alguien Vanterlo, crackle Eso, maldita bestia, ven Soy una vez, llamo Como Wouldee Ya quema a uno Vem una huevo, todo el mundo Por favor を vamos a tear Wow, del Predagun